Usa la conciencia latino Siembra Si pretendes recoger Siembra Si pretendes cosechar Pero no olvides Que de acuerdo a la semilla Así serán Los frutos que recogerás Siembra Siembra Si pretendes Alcanzar Lo que El futuro te traerá Pero no olvides Que de acuerdo a la semilla Así serán Así serán Los frutos que Recogerás Siembra No olvides No olvides No olvides Lo que Sé El El ¡Oh! Con fe, fuppe siempre y siempre hay tu madre Y de acuerdo a la semilla Así nacerán los brutos Nunca olvides, abetancé En la unión hay traeslo Con fe, fuppe siempre y siempre hay tu herido Con fe, fuppe siempre y siempre hay tu madre Hermano latino, con fe Y siempre adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!